Entonces, si se decide tener un almacén y distribuir los medicamentos, pues les molesta. Hasta periodistas estaban metidos en el negocio ilícito de vender a precios elevados los medicamentos. Entonces yo entiendo que están molestos, todo les molesta. Pero la gente es la que recibe los beneficios y nosotros estamos para apoyar lo que es bueno para el pueblo y no permitir la corrupción.